¿Cómo meditar y saber meditar mejor? Antes de todo, antes de tocar los temas de esta noche, quiero hablar de algo que es muy importante para la gente que medita, cómo meditar y cómo saber meditar mejor, para que las meditaciones tengan mejor resultado. Muchas veces a las personas les enseñamos a meditar, pero esos minutos son escasos realmente para atender lo que es la meditación. La meditación en sí tiene bastantes secretos, secretos que podemos decir que son del alma y que uno tiene que tratar de encontrarse con esta meditación. No hay una meditación que sea igual que otra, porque no hay una persona que sea igual que otra. Todos somos distintos y todos tenemos problemas distintos. Y por distintos motivos tenemos problemas. Y también el medio que nos rodea también nos crea problemas. Y también tuvimos otra infancia, otra educación, cada uno tuvo todo distinto. Hay quien tuvo muchas carencias, hay personas que tuvo todo en abundancia y posiblemente cuando se encontró que tuvo que luchar para tener algo, le costó, porque lo tuvo todo siempre a mano. Quiere decir, distintas problemáticas de la vida tenemos que enfrentar con la meditación. Por lógica, que cada meditación en sí es específica, especial para esa persona. No puede ser que una señora me dijo, yo le pasé las medicaciones que me hizo para mi hermana, porque ella tiene un problema parecido. Los parecidos no son iguales. No existe algo que sea idéntico. Aunque los dos tuvieron los mismos padres y tuvieron la misma vida, también tuvieron distintos afectos entre ellos. Las madres quiso más a una que a otra. Ya eso hizo un cambio muy radical. Muchas veces las madres dicen, yo a mis hijos los adoro a todos igual. Pero es un decir. Las madres dicen eso para quedar bien, con ellas mismas, para su propia conciencia. Pero es mentira. Es una gran mentira. Siempre hay algunos que lo prefieren más. Pero no lo dicen. Pero le dan todo. En una forma, sin decir palabras, le dan afecto, le dan cosas. Que a la otra, no sé. Le cuesta más para conseguirlo. No sé, pero todo eso infiere constantemente en la personalidad de cada uno y en las meditaciones. La persona que tenga muchas dudas y que tiene dudas de todo, porque nunca le dio inseguridad, hay personas que fueron muy manipuladas en la vida, muy manipuladas. Hasta se casaron con una manipulación. Porque la madre insistió que este es tu hombre, este va a ser tu marido, porque es un buen muchacho. Porque yo conozco a la madre, conozco al padre. Y no lo dejan. Una libertad a la persona elegir lo que necesita. Más nosotros, que pensamos de una forma muy distinta, que pensamos que es más importante, no es la persona que debe ser, sino la que realmente debe ser el destino. Bueno, pero los padres miran sus propios intereses, su propio destino, como ellos lo ven. Eso también es un gran problema. La manipulación, que los hijos se sienten manipulados en sus afectos y en todas sus cosas. Hasta en la carrera que van a elegir, en muchas cosas influyen. Y lo que son parches y que son rechazados. Y después vienen los fracasos. Todo eso en la meditación tiene que servir para que todo eso, lo que la persona quedó afectado, las meditaciones tienen que reemplazarlas en su mente, en su otro yo, en su inconsciente y en su alma. Tiene que hacer un efecto. Cada meditación es distinta. Entonces, si la persona tiene poca conducta o tiene poca personalidad, o tiene conductas diferentes, actúa en la forma de Bordelain, o también, diremos, por bipolaridad, o por, ya no hablamos de esquizofrenia, pero por neurosis, o por psicosis, por lo que sea. Hay muchas personas que deliran dentro de la meditación. Eso es horrible. Ven cosas. No puede ser. Nosotros sí creemos que existe una situación que nos va a ayudar siempre es un espíritu. Nosotros creemos en los espíritus, creemos en Dios y creemos en los espíritus. Nosotros no ponemos ninguna problemática en las religiones. Nosotros tenemos una fe y creemos en ella, pero respetamos todas las religiones y respetamos todas las creencias. Quiero decirle que nosotros queremos que la persona cuando medite que se junte con su religión, que se una con su Dios, con su forma de creer en Dios. Es muy importante tener más fe porque si une la fe con la meditación, eso va a ser un gran éxito. Pero, no solamente eso, la persona tiene que pensar muchas veces en cosas altruistas en la vida. altruistas quiere decir cómo ayudar a una persona, cómo hacer algo por otro, no solamente pensar en uno mismo. No podemos ser animales egoístas que lo único que buscamos es cómo alimentar nuestro cuerpo o nuestras necesidades. No puede ser. Tenemos que ser altruistas, pensar en el otro. Ese otro puede ser también un familiar, no le discuto, puede ser un pariente, puede ser alguien, porque es muy difícil ser altruista con el vecino de enfrente que ni lo conocemos. Le vamos a venir a ofrecer, le vamos a golpear la puerta, usted necesita algo, nos vamos a ir como locos, somos locos. No, no podemos ser locos, no. La locura, la estupidez tampoco, pero podemos tratar de ser mejores. Mira, hay personas que vienen a la consulta y me dicen, maestro, yo no sé por qué me está pasando todo esto a mí, yo soy la persona que nunca hice mal, nunca robé, nunca hice daño a nadie. ¿Y por qué me pasa eso? Y tenía ganas de preguntarle, señora, ¿usted hizo algún bien aparte de eso? ¿Algún bien lo hizo? No hizo nada de mal, pero ¿algún bien hizo? ¿Ayudó a alguien? ¿Pensó en otra persona y que no sea usted? No. No sé cómo decirles, tiene que haber un sentido de humanidad en nosotros cuando nosotros meditamos. Tenemos que ser gente distinta, no podemos ser, tan ambiciosos o tan deseosos de algo que se cumpla eso, pero podemos pensar un poquito en la forma más distinta con el alma, con el espíritu y eso no va a aceptar un materialismo que sea tan exacto materialismo, no puede ser. La meditación en sí, cuando nosotros miramos una vela o algo que ilumina, no tiene que ser una vela, hay hay lamparillas especiales que cuestan muy poca plata y uno mira esa lamparilla para concentrarse, pero también la vela ayuda en el plano místico. Seguro, si ustedes quieren buscar la concentración, búsquenla por algo brillante, pero si quieren buscar la mística dentro de lo que brilla, lo van a encontrar la vela. La vela es un llamado a un espíritu que nos ayuda. Esta casa tiene un espíritu, tiene varios, tiene tres y uno cuatro, un hombre y tres mujeres, como siempre, acá también lo mismo, tres mujeres y un hombre, la misma cantidad la tenemos acá en porcentaje, pero les quiero decir que la meditación en sí tiene que ser muy importante siempre y cuando ustedes van a meditar traten de buscar ese momento específico, un momento especial, traten de ustedes sentirse bien con ustedes mismos, no sentirse culpables, no sentirse mal y sentirse que ustedes están haciendo algo bien por ustedes y por lo demás y ustedes van a meditar, se van a sentir más espiritualistas, más humanos y también van a tener mucho más éxito con la vela también. La vela, algún día yo también voy a ser un espíritu, algún día yo voy a ser un K, como decimos nosotros, un protector de la gente que quiero, la gente que yo siempre estuve al lado de ellos, en la vida voy a estar junto a ellos, me van a sentir en la muerte, me van a sentir, pero así como me van a sentir a mí, yo siento a los que también yo he querido en otras vidas o me han querido a mí y por eso se mantiene ese vínculo, esa cadena, esos labones a través del tiempo. también hemos luchado contra muchas cosas que verdaderamente o con muchas piedras que en el camino, mucha obstrucción, pero hemos ganado una gran batalla, una gran batalla, la batalla de formar una logía acá, de formar iniciados y de formar también una creencia en el tú, en el otro, de creer que el otro también tiene valor, no solamente yo. quiero decirles que en la meditación es muy lindo cuando nosotros nos sentimos lindos, nos sentimos lindos nosotros también y la meditación también se transforma en algo hermoso, algo lindo, ahí nos ayuda a volar, cuando nosotros estamos más livianos de cosas materiales nos vamos a aliviar nosotros y podemos limitar y podemos levantarnos del piso y volar, volar, de una forma simbólica volar, podemos elevarnos, podemos sentir algo más importante. Yo quisiera que ustedes me ayuden a mí en mi obra, en mi lucha que tengo. No le hablo a la parte económica, le hablo que ustedes se junten conmigo en sueños y que el sueño que tengo yo que puedo compartirlo con ustedes como buenos socios de hacer algo grande, algo hermoso y que digamos hemos vivido y hemos hecho algo importante en la vida porque no somos gente cualquiera. Los que vienen acá por una razón vienen, por una razón importante vienen, porque no vienen acá la gente que viene de una forma por si acaso o por coincidencia, vienen porque es la misión de venir acá. Sienten la misión de venir acá, sienten que tienen que venir y sienten que tienen que venir porque lo sienten porque es algo importante en la vida. He visto manos acá que tienen estrellas, increíble, que tienen estrellas, estrellas y yo nunca he visto tantas estrellas en el público como las estrellas que he visto que la gente que me rodea. Yo pregunto por qué tienen estrellas en las manos, ¿qué le marcó a esas estrellas? ¿Qué marcó? El destino, el tiempo. O existe un Dios que marca las estrellas o que le dice que son gente que son distintas, que tienen un privilegio para ayudar a otros. Pero la meditación en sí tiene que ser muy importante y la tenemos que tomar como importante para que nos ayude a nosotros mismos también. Si le damos importancia va a valer, si no le damos importancia no vale nada. Si ustedes se casan algún día o se casaron y tiene una mujer o tiene un hombre, si le dan importancia a ese amor vale, pero si no tiene importancia no vale. Si da la importancia a ese hombre o a esa mujer va a valer, no le dan importancia no vale, es una aventura nada más. Cada uno si no da importancia a las cosas se transforma en una aventura o para uno o para el otro, dando la importancia a las cosas para tener valor. nosotros somos los que tenemos que dar la importancia. He visto personas que toman remedios y que las rechacen los remedios no quieren tomarlas. ¿Por qué no quieren tomarlas? Porque entraron realmente en la forma de pensar en el querer ser dependientes de ellos o porque no quieren depender de ellos o por una razón o por otra. Al no adquirirlas no le hace ningún efecto. El remedio hace efecto si la mente los acepta también, si nuestra conciencia los acepta, si nuestro organismo los acepta, si no, no van a hacer efectos. Hace muy poco efecto en la química pero no hace ningún gran efecto en todo nuestro organismo. La parte emocional es muy fuerte y puede rechazar cualquier cosa, cualquier cosa. Por eso les digo cuando uno medita y pone la vela enfrente y medita y por ejemplo piensa verdaderamente en lo que más desea pero yo pongo siempre el yo, el tú y después el sueño. El yo, el tú y el otro. Vamos a decir que la segunda siempre es el tú y el otro y después el último es el sueño o la gran meta que tenemos en la vida. La meditación tiene que ser con metas porque tenemos que tener metas en la vida. Un porqué de vivir, un porqué de soñar, un porqué de realizarlo. Pero si no tenemos metas, somos como hojas secas que caen en los árboles que el río los lleva o los lleva el agua, los lleva y van a una boca de nada. pero cuando nosotros pensamos en la forma distinta cuando nosotros pensamos el otro también es importante. No solamente que queremos que él sea bueno, queremos que sea bueno para él no para nosotros. Si yo quiero que Amira sea buena, no que sea Amira que sea buena para mí, que Amira sea buena para ella, que Amira pueda resolver sus problemas, que Amira pueda ser una buena mujer y que pueda vivir muchos años y yo tengo que decir. Pero si yo quiero una Amira para mí, no, es horrible eso, es horrible. Y si yo quiero que mi marido o mi esposa vivan mejor conmigo, es horrible. Que ellos sean buenos, que sean comprensibles, que sean más tolerantes, pero nunca para uno. Es feo tratar de manipular a la otra persona a través de la meditación. Es feo. Lo lindo es cuando nosotros queremos que la esposa nos mire más o que el marido nos mire mejor, que ellos sean mejores, que ellos, y los vamos a ganar, los vamos a ganar. Porque ahí si hay fallas en la relación, también fallas por cada uno. La relación es una consecuencia de cada personalidad y de cada conducta. Por eso yo les digo que si nosotros ponemos un sentido hermoso en la meditación, ustedes van a ver qué resultado les va a dar, qué resultado y concentración. Hay personas que lo toman la meditación como si fuera una cosa de, no sé, como pelar la papa y repetir una cosa como una cotorra. No. No es así. También, si ustedes se van a preparar para algo importante que es la meditación, ustedes mismos se tienen que preparar para eso. Si la fábrica, la industria que son ustedes de fabricar la meditación, de llevarla a cabo, es buena, van a sacar buenos productos. Si ustedes mismos lo hacen, en buena forma lo van a hacer bien. Por ejemplo, yo siempre en la mañana yo me hago mi baño y dentro del baño me hago mi pureza. Me estoy tan purificado para la meditación, para conectarme con lo que más quiero y con lo que más amo. En esas conexiones, busco a través del agua, a través de purificar mi cuerpo también y dura más de una hora y media todo ese en mi sistema. Y lo hago todos los días, todos los días. No hay día que yo falle. El único día que no me dedico tanto, muy poco, es el sábado. Porque yo mantengo una tradición egipcia que el sábado que el sábado es sagrado. Los judíos también sacaron el día ese día como sagrado. Los egipcios el viernes y el sábado eran sagrados. Y yo tomé el viernes también ya un pedazo de viernes, porque después son mis clases los viernes, porque es un día importante para mí, porque empieza el sábado. Los judíos también los festejan, Y como se juntó, yo soy judío y estudié tanto Egipto, se me juntaron dos tradiciones dentro de mí que se daban la mano en el día sábado. Y eso fue para mí importante. Por lo menos en algo los judíos se dieron la mano con el antiguo Egipto. O los antiguos egipcios se le dieron la mano con los judíos. Muchas tradiciones son de ayer, muchas. El cristianismo tomó el domingo como la resurrección de Cristo, el día que resucitó. Perfecto. El sábado lo dejaron porque Jesús festejaba el sábado. Pero después resucitó el domingo y los discípulos de él lo tomaron como el domingo. Perfecto. Siempre un día darle como una importancia espiritual es muy hermoso. No importa qué día. Los musulmanes tienen el viernes, los judíos el sábado y los cristianos el domingo. Seguro no se van a encontrar nunca entre ellos. Pero es mejor que no se encuentren porque si se encuentran es un gran problema. Bueno, pero todo eso es interesante de que ustedes miren cómo el maestro medita. no los puede llevar a la bañera no los puedo hacer eso no los voy a llevar al baño como yo me estoy bañando pero le estoy diciendo que lo que hago y es muy fácil que ustedes me vean como yo me estoy bañando y se lo estoy explicando. Lógica yo me voy en baño de inversión lo que no todos pueden tener es el lujo que tiene el maestro de tener la bañera. Hoy es un lujo ayer fue algo común y corriente pero con los apartamentos con modernismo y con el sistema moderno los apartamentos chiquititos porque de una casa como esta te saca 20 apartamentos bueno lógicamente que eso la parte la parte convencional del inversor nunca va a ser entonces esta casa nunca fue negocio porque no se puede hacer apartamentos no se puede dividir eso y cuesta mucha plata dividirlo no es negocio pero ahí se construye apartamentito chiquito con 60 metros y chao y esta casa tiene casi 500 metros se puede imaginar cuántos apartamentos y acá tenemos tres solamente tres pisos y nada más por eso yo le digo es distinto el sistema y también los baños acá tenemos bañeras en todos en todos los pisos interesante eso se pensó en otra forma pero hoy ya no se piensa más en la bañera y bueno lógicamente es que a usted le falta la bañera pero tiene la ducha y abajo de la ducha también se puede hacer la meditación siempre que el agua corre corre de una manera está perfecto pero purificar el cuerpo y hacer la meditación después es algo muy divino porque si nosotros en plano psicológico sentimos que nos estamos limpiando en plano psicológico nos estamos purificando nos sentimos mejor para la meditación para hacerla o más espirituales o más con más sensibilidad y hasta más humanos no sé por qué pero por eso yo quiero decirles que es importante que ustedes se sientan bien para la meditación una persona viene hace la consulta y después hace una meditación después se acuerda ¡ay! tuve que ir al maestro ¡ay! me voy va al maestro se sienta repite ya está hecho tengo que venir la otra para la trasera Dios querido la vela mira esto Dios querido ¿cómo meditamos nosotros? ¿qué gente somos nosotros? parece un robot no sé que no entiendo que la persona está meditando está mirando la hora y está mirando el celular se la llamaron está con el celular ahí no me llamó todavía bueno no sé están otras cosas están ¿cómo se puede meditar de esa manera? y después quieren resultados buscan los resultados igual les voy a decir la meditación tiene que ser algo importante por lo menos darle a nosotros esa importancia y sentirla es lindo meditar en la casa y saber que esa meditación es para él está hecha para él cada letra cada letra es un número un jeroglífico que le pertenece a su aura a su entorno a su problema pues cada problema es un número es un número si hablamos de neurosis es un número si hablamos de una persona que tiene negativismo es un número si hablamos de una persona que tiene bloqueos es un número si hablamos de una persona que tiene es un número Dice a la persona que tiene problemas sexuales Todos son números Y los números El inconsciente los adapta Lo siente, es su problema Lo siente Ese lenguaje lo siente La meditación es el lenguaje del alma No la entendemos nosotros Porque no podemos interpretar Cada palabra, no tiene traducción Pero si Tiene una traducción para el alma Lo va aprendiendo, lo va haciendo Y el alma Es la esencia de nuestra vida Nos lleva verdaderamente a nuestra realización O como nuestro facas Y así Cuanta gente está bloqueada Está bloqueada por un examen, está bloqueada por una cosa Tiene distintos bloqueos No puede ser Tenemos que romper esos bloqueos Únicamente con la mente lo podemos romper Vamos a tocar ahora el tema Ya que hablé de meditaciones Por favor, no sean robots No repitan las palabras como se repitan Si no, siéntalas 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 Sientan la palabra Siéntala La meditación Siéntala Siéntala Siéntupo André Siéntala ¿Qué tal porcá? Siéntala